Cultivar vegetales en recipientes En la medida en que la población se vuelve más urbana, mucha menos gente tiene el espacio para un jardinohuerto tradicional. Algunas veces el mayor obstáculo es que no se tiene un parche de tierra y otras que sí tienen pero está totalmente contaminada o infestada con nematodos, gusanos diminutos dañinos a las plantas. En muchos lugares el clima en algunas épocas es hostil para el cultivo de vegetales. El cultivo de vegetales en recipientes puede ser una buena idea para espacios pequeños o incluso azoteas. Hacer su propio medio de crecimiento puede resolver problemas de contaminación o infestación de la tierra y las macetas pequeñas pueden trasladarse dentro de la casa en épocas de mal clima. Estas ventajas de cultivar en recipientes pueden dar a millones de personas la oportunidad de producir algunos de sus alimentos. Hay cuatro elementos básicos para cultivar alimentos de alto contenido nutricional en recipientes. Estos son seleccionar los recipientes y asegurarse de que tengan el drenaje adecuado, comprar o fabricar el medio de crecimiento apropiado, elegir plantas altamente nutritivas que puedan cultivarse en recipientes, mantener los recipientes irrigados y darles los nutrientes necesarios. Muchas cosas pueden usarse como recipientes para cultivar plantas. Algunas de las cosas que hemos usado con éxito son las macetas de diferentes tamaños recicladas de los viveros, barriles plásticos cortados por la mitad, macetas de barro, baldes de 2 y 5 galones y bandejas para mezclar cemento. Hemos usado piscinas plásticas para niños que se compran muy barato al final del verano e inodoros que ya no funcionan. En África los sacos de alimentos desechados con frecuencia se usan para cultivar vegetales. Cualquiera que sea el recipiente usted debe tener el drenaje adecuado para que no se pudran las raíces de la planta. Usualmente hay que abrir huecos con un taladro al fondo del recipiente y poner una capa de malla plástica para insectos que sirva para que el medio de crecimiento no se salga por los huecos. Un balde con una fisura en el fondo no sirve más para líquidos pero sí para cultivar una planta y ya tiene el drenaje. Comúnmente la tierra del jardín no funciona bien en recipientes. Usted necesitará un medio de crecimiento más liviano que pueda absorber más agua. Hay muchas marcas de tierra para sembrar plantas en las ferreterías o en los almacenes de insumos para viveros y usualmente estos medios están hechos de combinación de corteza de pino, musgo, de turba o fibra de coco. Con frecuencia les añaden vermiculita y perlita, dos minerales que se expanden con el calor y que se añaden para mejorar el flujo de aire y la retención del agua. Si usted usa mucha tierra para sembrar, usualmente es más barato comprar los ingredientes y mezclarlos usted mismo pero requiere más trabajo. Algunos agricultores con bajo ingreso normalmente necesitan un medio de crecimiento más económico y aunque los resultados no son tan buenos como con la tierra comercial, existen muchas otras recetas para hacer su propia tierra con materiales baratos y hasta gratuitos. Uno de los mejores es mezclar baldes de cinco galones de cada uno de los siguientes ingredientes, habiéndolos pasado por un sedazo o tamiz de un cuarto de pulgada o a través de una malla metálica. Moho de hoja es el despojo encontrado en la base de los árboles de pino u otros árboles o compost cernido o tamizado. Arena, tierra del jardín y si tiene a su disponibilidad, añada hasta un 25% de biocarbon cernido. Esto mejorará dramáticamente el medio de crecimiento. Hay una presentación de Live for Life que le mostrará una manera fácil de hacer biochar o biocarbon en casa. Después de que los ingredientes estén bien mezclados, añada suficiente agua para que el nuevo medio de crecimiento quede humedecido casi tanto como una esponja después de escurrida. No importa qué tan bueno sea el medio de crecimiento inicial, de vez en cuando usted tendrá que añadir algunos nutrientes para plantas. Por lo general, intentamos mantener la tierra fértil al añadir una capa de compost dos veces al año. Si el crecimiento es pobre, podríamos usar fertilizante de emulsión de pescado o extracto de algas marinas para conseguir una respuesta más rápida que con el compost. Aún con el compost, por lo general, es mejor desocupar los recipientes y empezar de cero cada dos o tres años. Asegurarse de que sus plantas en recipientes tengan suficiente agua, pero no demasiada, es un poco complicado. Los recipientes llamados de autorriego tienen un compartimiento de reserva para agua con el fin de solucionar este problema. En la medida en que el medio de crecimiento se seca, este recoge humedad del fondo. Este recipiente de autorriego fue comprado en un almacén de insumos para jardín. Aquí podrá ver una planta de espinaca okinawa saludable creciendo en un recipiente similar y también una lechuga y un perejil prosperando en recipientes de autorriego un poco más grandes. Usted puede encontrar instrucciones en línea para fabricar sus propios recipientes de autorriego. Sin embargo, en mi opinión, no son tan fáciles de hacer. Estas dos bandejas de siembra con rábanos y coles demuestran la importancia de un buen drenaje. La segunda bandeja no tiene suficientes huecos para el drenaje y la planta está anegada, con algas creciendo en la superficie de la tierra. Una vez que tenga sus recipientes con los hoyos de drenaje, usted debe decidir cuáles plantas sembrar en cada recipiente. Nos enfocamos en verduras porque es la especialidad de Live for Life, pero además los cultivos de vegetales de hoja verde se adaptan muy bien al cultivo en recipientes, porque ellos producen más alimento y más nutrientes claves comparados con cualquier otro cultivo por área. Ellos usan el pequeño espacio de manera óptima en los recipientes. Además, los recipientes pequeños son fáciles de trasladar para aprovechar la orientación de la luz del sol y los cambios de clima, y también son más apropiados para plantas pequeñas. Si los recipientes son demasiado pequeños, la restricción de la raíz limita la productividad y la salud de las plantas. Los recipientes más grandes como las macetas de 30 galones en los viveros, llantas y barriles cortados por mitad son muy pesados y difíciles de mover, a no ser que usted tenga mucha fuerza y gran entusiasmo. Un balde de 5 galones es aproximadamente el recipiente más grande que es fácil de trasladar. Los recipientes más grandes en los que sembramos alimentos son las pequeñas piscinas para niños, las cuales compramos en descuento al final del verano. Los recipientes más pequeños que usamos son las bandejas estándar para semillas de 10 por 20 pulgadas y cerca de 2 y media pulgadas de profundidad. Los usamos para cultivar microverdes de cebada, trigo, arveja, rábanos, arúgula y otros vegetales de hoja verde. Por lo general están listos para cosechar en dos semanas y pueden producir un suministro constante de verduras frescas, incluyendo para esas personas en arriendo y quienes no tienen un área de jardín. Los microverdes se han popularizado en restaurantes y cultivarlos es un negocio que se expande rápidamente. Unos de los principales recipientes más simples, menos costosos y más efectivos en los sistemas de cultivo son los sacos de alimento que se usan en Kenia para cultivar col rizada y espinaca malabar. Algunos de estos tienen tubos perforados en la mitad que van desde la parte superior hasta el fondo, lo que hace el irrigado más fácil. Una variación sofisticada es este jardín de sacos en forma de ojo de cerradura, donde se crean más espacios para cultivar, pero menos para recorrerlo. Incluso en estas pequeñas áreas los jardines en sacos pueden suplir a una familia con suficientes vitaminas esenciales como la A, la C y el ácido fólico, así como cantidades significativas de variedad de minerales importantes y de beneficios antioxidantes. A la gente mayor y a las personas con discapacidades usualmente les cuesta mucho trabajar en el jardín porque agacharse para plantar en el suelo es difícil, así que poner recipientes sobre una mesa u otras superficies elevadas hará que su experiencia en el jardín sea más práctica y más placentera. Cultivar verduras en recipientes no resolverá todos sus problemas de jardinería, de hecho le traerá algunos nuevos. Aún así le brindará sorprendentes posibilidades como una enredadera colgante de espinaca malabar o de camote ofreciéndole sombra en una ventana que da al sur. Para los citadinos o arrendatarios usar recipientes puede ser un elemento de creatividad para crear un jardín. Gracias por ver nuestro video.